Para ti los domingos Esta es la otra cosa Yo estoy bien No, no, no Es imposible estar No, no, no No, no, no Ahí sigamos donde leen, señores Pero el amor es primero a la semana Si hubiera más amor Te escribo esta carta Te confieso todo No sé si te llegue No sé si la leas Pero aquí está Te leo Las noches cubiertas de pino Guardo dos copas Coteñas de pino Con la esperanza Que un día Tú volverás Corto una flor Para ti los domingos Cuarto las ruedas Cuando estás conmigo Es imposible aceptar Que tú ya no estás ¡Clap! No, no, no Oh, no, no Todas las ruedas Oh, no Oh, no, no Countess Oh, no, no ¿IKsigtai when